Oiga, también hay un tema, dando seguimiento a este caso, del ex directivo de esta escuela primaria, Urbano Flores. Recuerda que ayer nosotros le platicábamos sobre el riesgo de que la menor violentada sexualmente se quitar la vida por este abuso sexual cometido por Gerardo Sánchez. Ya podemos decir nombre y apellido porque está sentenciado, ya es culpable y es de interés público que se conozca el nombre. Gerardo Sánchez es el ex directivo. Maltrató física y emocionalmente a la pequeña, además de Valentina, ¿verdad?, para cometer violación equiparada en esta menor de 15 años, además de haberlo cometido al interior de esta institución. Este moño negro es porque Valentina, lamentablemente, sí se quitó la vida, pero corre el riesgo de la segunda niña de quitarse la vida. Todo este contexto fue valorado el pasado lunes y aunque quedó asentado la prisión preventiva justificada en lo que se realizaba la individualización de la pena, la defensa del culpable puede apelar o ampararse ante el Poder Judicial Federal. En este sentido, quieren justamente que se haga justicia y no queden las cosas así, porque la familia está temerosa de que el agresor sexual regrese a las calles, como puede ser justamente que después de que se declara culpable a este docente acusado de abusar en la primaria de Rubén o Flores, ahora tendrán que buscar que no se ampare, que recurra el agresor sexual a este recurso, toda vez que se debe escuchar a la víctima y valorar el grado de vulnerabilidad. Explicaron que en caso de que el juez procediera a otorgar un amparo, aún sigue el arraigo domiciliario por el caso de Valentina, amiga de esta segunda víctima, por lo que continuaría arraigado en su domicilio. El riesgo de la víctima es muy alto, hay un riesgo grande de suicidio, psicología, bueno en este caso también psiquiatría, el área del centro de salud mental indicó e informó que la víctima, la menor, tenía un avance en su tratamiento y que cuando se enteró que Gerardo había salido libre con el beneficio del amparo que había tramitado por la libertad que tenía, recayó y que efectivamente hay un riesgo de autolesionarse y obviamente de tener un resultado trágico como es el suicidio. Esas circunstancias sí las valoró el juez de la causa y sí concedió ahorita ya el cambio de medida cautelar que consiste en la prisión preventiva justificada en virtud de que ya no se viola su presunción de inocencia porque ya ha sido decretado. Bueno, recordamos que el juicio oral dio inicio hace una semana a raíz de que la familia de la joven solicitó la celeridad, avanzar, acelerar el caso al identificar que había una serie de retrasos, de retrocesos. Esta situación aquí en Telediario la dimos a conocer en junio del 2022 cuando a raíz del fallecimiento de Valentina, una de sus compañeras denunció al subdirector de haberlas violentado a ambas y haber originado una serie de conflictos con su compañera. El procedimiento en el cual se le dictó fallo de condena fue ocurrido hace un par de días, el pasado lunes, mientras que el caso por el que se investiga la violación de Valentina todavía se encuentra en proceso de investigación. O sea, esta sentencia que se le dio a más de 20 años a este hombre, Gerardo Sánchez, todavía falta que le atribuyan los cargos por el caso de la menor estudiante Valentina. Evidentemente no vamos a dar más detalles porque este tipo de procedimientos evitan justamente el ingreso a las audiencias a fin de proteger los derechos de las menores de edad. Insistir que los abogados de la víctima anunciaron que la menor ya había tenido un intento de quitarse la vida y temían por su seguridad este delito por el cual este hombre fue culpable pues fue a través de las pruebas psicológicas, los testimonios que se han realizado. Además, meses atrás, recordamos, causó controversia que Gerardo Sánchez logró beneficios de medidas cautelares para desarrollar su proceso en libertad a cambio de un pago de 500 mil pesos. Sin embargo, recordamos que tras el fallo de condena fue ingresado otra vez al penal en prisión preventiva. Hasta en tanto se le comunique cuál será el castigo y de qué manera va a cumplir esta pena en prisión de más de 20 años. Estamos pendientes de esta información para nosotros en su momento compartírsela. Bien.